Empresarios de la tortilla se enfrentan a prácticas monopólicas, el uso de los transgénicos, la competencia desleal y la desinformación de lo que cada ciudadano consume, de ahí que el sector esté en crisis. La tortilla 100% nixtamalizada no es más que un eslogan. Pocos son los empresarios del sector que ofrecen tortilla de calidad. El sabor y textura se ha perdido, asegura el empresario José Ramón Salazar Ballinas. Aquí en Chiapas no hacemos maíz, tristemente para la población porque sería un gran aliciente en el sentido de mayor proteína y mejor alimentación, pero bueno, aquí estamos harinizados. Aunado a ello está la competencia desleal de tortillerías que operan fuera del marco de la ley produciendo tortilla de dudosa calidad. Y hay 800, 900 tortillerías en Tusta que no pagan un solo peso, que nadie los presiona, que llegan las autoridades a extorsionarlos, a quitarles dinero, pero no cumplen con ninguna normatividad. El sector de la masa y la tortilla pide piso parejo a las autoridades, de lo contrario se declararán en rebeldía y advierten que no cumplirán con lo que establece la normatividad para el buen funcionamiento de estos negocios. Para Meganoticias reportó Harald Salim.